Rápidamente vamos a ver cuánto tiempo tiene que pasar de que el paciente viene con un evento cerebrovascular isquémico para que encontremos cambios en una tomografía computarizada y en una resonancia magnética. Entonces, cuando el paciente tiene un evento cerebrovascular isquémico en menos de 30 minutos ya encontramos cambios en una resonancia magnética y una tomografía computarizada más o menos de 6 a 24 horas. Entonces, el diagnóstico de un evento cerebrovascular isquémico lo hacemos con resonancia magnética. Pero siempre que tenemos un paciente con un evento cerebrovascular lo primero que hacemos es una tomografía computarizada para excluir que el paciente venga con un evento cerebrovascular hemorrágico en donde sí veríamos el evento cerebrovascular hemorrágico en la tomografía computarizada. Si salió negativo, entonces vamos con la resonancia magnética y ya diagnosticamos el evento cerebrovascular isquémico. Ahora, cuando estamos viendo si tenemos daño al tallo cerebral hacemos una resonancia magnética. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros.